Vamos, que los cumplan vos. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. ¿Me escuchas mucho? ¿Te puse puteando todo el viaje? ¿Ahora que siempre venís? Una pelota de los míos. Ahora es un tarde. Te vas a dar cuenta. Qué linda sorpresa. Qué linda sorpresa. Música y todo, mirá. Vile, baile. No le tomamos el sorpresa, nosotros lo vamos a comer acá abajo. No, no le tomamos el sorpresa. 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 Faltó papito hoy. Faltó papito. Ah, pero vos no estuviste, eh. Ya, pero yo lo conozco. No, no le tomamos el sorpresa. No, no le tomamos el sorpresa. No, no. No le tomamos el sorpresidente. Me voy a ver que no se va a perder. Me voy a ver que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Daniel! ¡ culminan! ¡ luh, no es tu macho! Flaco ¡ hay un tema que dice Pokévoca asi que... ¡Luh, pero hay un tema que dice Pokévoca ahí es Pokévoca! ¡Vamos! 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 . ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malio! Devotele, va! ¡Malio! ¡Malio! ¡Malio. ¡Malio, mal! ¡Malio! 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 ¡Aquí vamos todos y medio! ¡Aquí vamos todos y medio!